hola qué tal amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo más en el vídeo pasado nos quedamos con la intriga de saber cómo es que se hacían las atarrayas entonces hoy venimos a conocer a alguien que nos va a mostrar todo el procedimiento la elaboración y pues todo eso sin más que decir comencemos bueno amigos ya estamos aquí con el señor otoño nos va a enseñar cómo se teje una atarraya porque la otra vez nos quedamos con la curiosidad si vieron el vídeo pasado de cómo andamos pescando pues nos quedamos con esa tentación de saber cómo se tejían las atarrayas como cómo se creaban ya lo agarramos ya tejiendo ya que nos cuente más acerca de la fabricación yo no lo voy a amarrar uno lo amarras le voy a dar vuelta el otro pues uno lo amarras y el todo esté otra vez le voy a dar la otra vuelta pero esto ya queda nudo pero va amarrado y así sigue, así sigue a ver otra vez bueno todas las veces que hasta que termine pero esto va amarrado queda como un nudo si un nudo pero si tú le jalas se va va quedando así mira la que mentiras esa era con dos varitas o sea mira va quedando así todo si va quedando así mira por aquí para que más o menos si porque porque esto es donde se lo han entrado en el lujo de arriba si y esto es lo que ya va quedando esto 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 por ejemplo este yo lo empecé de 68 puntos o sea 68 nudos o nudos de esos luego yo de esto lo tengo que dividir tengo que amarrar 4 de estos y a ponerle el aumento el aumento es este mira el aumento es este mira aquí viene uno si si aquí viene uno pues yo le puse un aumento y luego ya se hacen dos eso es para que vaya estiriendo si 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 no le pones nada a ver eso queda como calcetín así nada más se estira no o sea hace cuenta como es que es plástico de como se llama de canicas ajá así así como de esas mallas ajá como de esas mallitas o sea que mira por ejemplo este este como para los postates ajá si ah postates para los postatitos ah en este cuadro si 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 en este cuadro aquí no tendrá como un centímetro yo creo o no está dicho si más o menos aquí me vi seis aumentos o sea que entre más aumentos más más se hace ancho porque son diferentes las atarrayas digamos bueno yo al momento mira yo he hecho de doce catorce seis a veinte ajá entre más aumentos sí entonces sería específicamente para cierto tipo de pescados nada más no o puedo utilizarla para cualquiera o sea es para cualquiera pero la cosa es que abra abra o sea que se extienda sí 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 porque tú lo has hecho no es una cosita de nada así bueno menos me siento la atarraya es efectiva si quieres pescar el o sea lugares grandes o sea atarraya grande en lugares grandes ajá para chiquitos puede ser con aprio de aquí con allá de allá pero creo que pasa muchas veces el nudo o sea que es más este más laborioso se enreda y ya no queda hay que tener maña va sí pero este nudo casi no no lo ocupa no o sea lo que usted hace es jalar así digamos así no así así que se vaya metiendo ahí para que se vaya haciendo el nudo el nudo se tiene el nudo ajá este es el que lo utilizo porque es más así para mí se me ha hecho más fácil porque llevo años entiendo y es más fácil este que el otro que tú sí o sea me he hecho y el último nudo cuál era eso que se me ha dado a ese es más difícil esto a la vez hay que dominarlo también este nudo igual la otra vez le contábamos lo de los patarrayas nos dicen que se llegan a deshilachar o sea se llegan a romper a romper allí qué es por qué es o qué es lo que pasa mira muchas veces cuando van a pescarse toda la inalambre yo me acuerdo se jala otra vez cuando se echan piedras y lo machucan ah sí y otras veces cuando el amigo ratón se lo come jajaja pues está guardado va o porque tiene olor a pescado se queda alguna mojada y ya se queda digamos una vez ya terminada esta queda como una tela grande y para que se hunde le pone piedras no? plomos plomos ah plomos para que se hunda así rápido la función la función es que se extienda y caiga y todos quedan atrapados hice una carrera del 25 es una pierna más cerca de la intercresta si? entonces la verdad no aguanta se cuadra como de dos centímetros dos, dos, dos y medio pero lo eché plomo así ahí abajo cae se lo llevan allá a matamanda o sea que entre más rápido caiga es mejor no? o sea porque no le da tiempo que reaccione el pescado y por ejemplo ya cuando termina todo como le haces nudos especiales para los plomos? si lleva un nudo que se lleva el este el nudo que se llama nudo de puerto nudo de puerto? si no te trae una forma de hacerlo? es para que lo veamos ahorita si por favor el nudo de puerto es así el que lleva hasta abajo para que no no se corra el hilo ajá le llevas este y llevas este si ahora ve ajá si si tu metes el dedo mete el dedo si tu más 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 se aprieta ajá si aprieto entonces ajá se ve tan sencillo tan sencillo ahora creen que si yo le jalo se amara? no porque se va a jalar no pero si aprieta? no o no le quiere dar? o sea que no no va a quedar el nudo? no le quede no va? tiene que agarrar tiene que tener algo para que aprieta no? 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 Vamos a avanzar al río, a practicar nuestros tiros con atarraya, a ver si agarramos algo. Ya dejamos los gulebros, nada más. Ya vimos cómo se tejieron, ya vimos cómo se aventaban, vamos a ver si ahora ya no sale. Ya tenemos experiencia. Bueno amigos, aquí venimos caminando, ahora encontramos un arbolito de yaca. La yaca tiene siete sabores, es dependiendo cómo lo vayas degustando. Ya es de cada uno, de cómo le vaya tomando el sabor. De hecho es la primera vez que veo un arbolito de yaca, porque no... Bueno yo nada más lo he visto en los mercados, pero nunca, nunca he visto cómo se da. Pensé que se daba en la parte de abajo, como si fuera una calabaza o una raíz. Pero, aquí tenemos esta fruta. Esa todavía le falta, ¿no? Madurar, ¿no? Están pequeñas. Bueno amigos, ya como desubicándonos o ya desviándonos a otro proceso. Ahora vamos a ver cómo se fabrica lo que es el piloncillo. Aquí tenemos una fábrica de piloncillos. Aquí está una máquina ya un poquito más moderna. No se usa una máquina muy tradicional con, ahora sí con animales. Ya en este caso ya se usa un motor, en lugar de usar un caballo, ahora se usa un motor. Sí, eso ya es una máquina, ya es moderno. Luego lo tradicional se usa ya sea una máquina hecha de madera o igual de fierro, pero ya usando otro tipo de materiales. La parte de lo que estábamos mencionando, de que ahorita no está en funcionamiento, pero casi le estábamos mostrando cómo va el proceso. De aquí ya tenemos lo que es, ¿cómo se le dice? Paila. ¿Cómo? Es una paila. El horno de hecho se baja, se le echa lo que es el líquido o el jugo de la caña, y en la parte de abajo se le echa fuego y empieza a hervir hasta llegar a un cierto punto para que ya se vuelva lo que es el pilón. ¿Y qué hace? Ajá. Lo que pasa es que ya para lo que es explicarles un poquito más de lo que es el proceso del pilón, ya sería que esta fábrica ya esté en funcionamiento. Pero en este caso nada más ya estamos explicando un poquito nada más de cómo casi se hace lo que es el piloncillo. Esto es igual, bueno, yo las conozco como punteras. De aquí cae el pilón o la miel. Cae la miel en esta charola que es una puntera. Llegan lo que el personal que está envasando ahora sí unos... Ah, ya de este lado, miren. Aquí están. Aquí tenemos los moldes. Aquí tenemos las cucharas que se agarra lo que es la miel. Se agarra la miel, se rellenan los moldes a cierto punto. Ahora sí que se le va quitando ese rastro para que quede parejito. Y se va poniendo... Bueno, acá es que no tenemos... Prácticamente no tenemos la base, pero se hacen como... Como, ¿cómo les digo? Como triángulos. Unos cuadrados. Bueno, eso no... Vamos a encontrarles aquí, miren, cómo se hace. Y cómo es que aprendiste a hacer eso, Tacho? Mira, la verdad, yo una vez cuando estaba un poco... Bueno, ahora sí que más niño, visité una fábrica de piloncillos. Y es lo que veía, porque había bastante personajes. Unos se encargaban de cortar la caña. Otra persona se encarga de prender el fuego. Otras se encargan de moler así la caña. Otra persona se encarga de... Ahora sí, amarran unos caballos. Y... ¿Cómo se dice? Los arrea. Bueno, hacen que los caballos empiecen a girar. Bueno, ya sería otra historia, ¿verdad? Pero estamos acá. Mira, esto, ya después de echarle la miel, se pone así. Así. Ahí. Y se ponen así varios. Como aproximado, unos... 50, más o menos. Como 50. Y se le da un cierto tiempo. O sea, ¿le puedes poner otro ahí? No, sí. Es un ejemplo nada más. Sí, y le puedes poner otro aquí. Ajá. Es una base para que no se vaya cayendo. Lo que se ve bien. Mira qué curioso. Sí. Bueno, ahora, bueno, se le da un cierto tiempo. Después de ahí, ya dando cierto tiempo, empiezan a endurecer lo que es la miel. Y ahora sí, ya se empieza a hacer piloncillo. Y ahora se... Ahora, ahora se empiezan a poner boca abajo. En la cara. Así. Igual, creo que hasta el amanecer, ya se le empiezan a pegar. Y la, la. Sale el piloncillo. Bueno, es algo de... Es lo que yo he visto en otras fábricas. Aquí es muy diferente porque le estaba mencionando que aquí ya usan máquina. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro video. No olviden suscribirse. Darle like y compartir. Aquí va la campanita de notificaciones para que les avise cuando ha subado su nuevo video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Chau, chau. Hasta el próximo video, amigos. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!